Con una inversión que supera los 4.500 millones de pesos, el programa AgroAntioquia Exporta 4.0 ha beneficiado a 836 predios rurales, aproximadamente 2.000 familias del departamento. Diversificar e incrementar la oferta exportable en sistemas productivos de diferentes rubros agrícolas en Antioquia es el objetivo principal del proyecto AgroAntioquia Exporta 4.0, que ejecuta la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, en convenio con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia, y en alianza con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y la Corporación de Productores y Exportadores de Aguacate JAS, Corpo JAS. Los componentes del proyecto que son fortalecimiento productivo, un acompañamiento, formación y asesoría para la exportación, giras técnicas y ruedas de agronegocios para venderle al mundo, resuelven una necesidad y un sueño histórico de la producción agrícola en Antioquia, abrir mercados en otras latitudes. Buscamos que nuestros agricultores tengan la calidad y la certificación de esa calidad para que los mercados del mundo los reciban y vean la calidad que tenemos en Antioquia al momento de producir nuestra economía agrícola. Mire, le estamos permitiendo a los agricultores de Antioquia que accedan con facilidad al registro de previo exportador, a las normas técnicas de certificación de calidad como el Global Gap. ¿Eso qué significa? Eso significa más oportunidades, eso significa acceso a los mercados, eso significa modernizar la agricultura del departamento y mostrar que en Antioquia estamos hechos esencialmente de calidad. La iniciativa busca que los productores de distintos sectores como aguacatejas, cítricos y plantas aromáticas y medicinales tengan intervenciones, procesos de acompañamiento y alternativas al momento de explorar e intentar aumentar su oferta exportable.